¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. Bueno, en esta vez vamos a hablar un tema muy importante, ¿ya? Vamos a hablar de por qué no estás aprendiendo a tocar el requinto o de repente cualquier instrumento en general, ¿ya? Bueno, para ello vamos a tomar tres puntos. Voy a partir por lo que es por el tiempo de ensayo, ¿ya? Mira, a veces algunos alumnos con los que de repente estoy trabajando me dicen, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que de repente estoy trabajando, de repente estoy así, ¿no? Y bueno, les digo, ¿no? Lo que les decía era, de repente después del trabajo, unos 15 minutos, ¿no? Creo que de repente estés ocupado toda la noche, ¿no? Antes de dormir, de repente unos 15 a 20 minutos, practicar, ¿no? Bien o mal ya, practicar. Porque a veces el mejorar no es pues de un día para otro, ¿no? No es que te compras tu requinto y ya vas a empezar a tocar como Crispín Alegría, ¿no? Entonces ese es el dato, ¿no? Uno, una recomendación de repente, ponerse conscientes con nuestro ensayo también, porque eso va, de eso va a depender pues que mejoremos también, ¿no? Entonces mínimo al día unos 20 minutos de ensayo, ¿no? De repente una melodía básica nomás estamos aprendiendo, ¿no? Dando acústico. De repente alguna melodía estamos aprendiendo. Y tan solo póngale al menos unos 20 minutos de ensayo, no es mucho, ¿no? Bueno, eso sería en parte a lo que es al tiempo de ensayo que debemos ponerle, ¿no? Ahora, este, siempre tenemos videos. Por ejemplo, en mi canal estoy publicando algunos ejercicios. No, no, no son más de 5 minutos. Entonces practicas, memoriza, practicas y ya está. Es suficiente, pues son unos 20 minutos y ya. Luego, este, tendríamos lo que es, este, otro punto que de repente a veces me dicen, ¿no? Llevan al requinto y después de unos 10 me dicen, no puedo tocar, había sido difícil, había sido un poco, bueno, molestoso ese requinto, no puedo tocar, dicen, ¿no? Algunas personas, ¿no? Entonces nos dicen de repente, este, he llevado el requinto y no puedo tocar, no me sale. Está difícil ese requinto y ya le echan la culpa al requinto, ¿no? No, el requinto es un instrumento difícil, que no puedo tocarlo, que ya, pues, ¿no? Le echan la culpa al pobre requinto. Entonces, a veces la culpa no la tiene el instrumento, sino la culpa la tienes tú, que me estás viendo ahí. Uno, porque a veces, este, llevan al requinto y ya quieren, escuchan, digamos, una canción, ¿no? Ya, digamos. Uno, digamos, tiene puentes, algo, ¿no? Pero ellos no saben, pues, y están ahí intentando sacar y no sale, pues. Como no sale, lo dejan, ¿no? Ya no me gusta y no me sale. Entonces, eso de repente es, no debemos empezar por lo más difícil. No sé si me he dejado entender, ¿no? Debemos empezar de repente por algunas melodías básicas, por algo sencillo. Por ejemplo, una recomendación, escúchense, por ejemplo, canciones antiguas, como de Juan Pipe y China María. Como ellos van empezando a aprender, ¿no? Digamos, ¿no? No tiene muchas picadas. No es tan difícil, ¿no? Entonces, al oído ya puede estar practicando poco a poco, ¿no? Hay suficientes videos, tanto de mí, tanto de otras personas que de repente se dedican a la enseñanza. Van a encontrar videos y, pues, también, este, voy a publicar de repente una melodía básica también para que estén ensayando. Y hay hartos videos en los cuales debes conocer algunas cosas antes de estar de repente tocando, ¿no? Y no estar echándole la culpa al pobre requinto. Ahora, otro punto. Ahora, ya también vamos a... Le he estado chancando, ¿no? Al que recién está empezando. Ahora le vamos a chancar. Al que ya esté tocando, ¿ya? Al que ya esté tocando ahí ya, de repente ya está dominando, ¿no? Está tocando. A él ahora le vamos a chancar. Porque esto es de repente una experiencia propia también. Y a mí también me voy a chancar. Este, no debemos ser monótonos con los estilos. O sea, ¿a qué me refiero? De repente hemos aprendido, ¿no? En un campo, o sea, en un marco así, de repente... En el campo, por ejemplo, de la música en el requinto, pero pumita casado, digamos. A este lado, los de Chinita Lande. A este lado, los que tocan estilo Ancashino, ¿sí, no? Ya. Digamos, he escuchado esta palabra decir. No sé si ustedes me dicen. Yo toco a mi estilo, dicen. Otros dicen, es que yo toco en ese estilo. Dicen, él toca en ese estilo. Por eso es que él toca diferente. Yo toco diferente. Así, ya. A veces con eso nos estamos limitando, pues, ¿no? A veces yo, por ejemplo, cuando toqué requinto, he tocado solo, ¿no? Como un estilo, por ejemplo, pumita casado, Chinita Lande. A ese estilo, ¿no? Tipo Dani Guamaní, Vidal Guamaní. En ese estilo me quedé. Entonces, vi también, pues, ahí nomás estaba, ¿no? Todos los días y... Como que me había estancado. No subía para más. Ya, pues, me estanqué, ¿no? Pero diciendo, supuestamente, que ese es mi estilo. Pero hay más estilos. Hay más cosas. Por ejemplo, vamos a analizar música antigua Ancashina. De repente nos toca, ¿no? Y no pueden, digamos, lo actual. Así, se estancan, pues. Entonces, por eso, no sean monótonos con los estilos. Y, pues, normal, pueden seguir practicando, ¿no? No hay que decir, no, este estilo no es lo mío. De repente, este no es lo mío. Sino que hay que... Hay que atreverse, pues, ¿no? Tanto ya sea, digamos, al estilo de pumita casador. También otros estilos. Hay que estar viendo nuevas cosas. Hay que analizar también algunas cosas, ¿no? Entonces, esos van a ser los primeros tres puntos. ¿Ya? A ver, un repaso. Primero, ensayar. Por lo menos 20 minutos al día. Segundo, para los que están empezando, no empiecen, pues, por lo más difícil, ¿no? Sino, de repente, algunas cosas básicas. De poco a poco. Y ahora, para los que ya están tocando, no hay que ser monótonos con los estilos, ¿no? Ahora, alguito voy a añadir acá. De repente, otros dicen, no, no me sale la música. No sale igual porque mi requinto no es Godín. O sea, eso a veces es un poco como que, o sea, si no tengo Godín, no soy Godín músico, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, o sea, de repente, no tengo un requinto profesional, dicen. ¿No hay? Ya. Vamos a tocar lo mismo en un requinto, de repente, básico, ¿ya? Y no es de repente para que... El requinto no va a ser, pues, al músico, ¿no? Si no, pues, el que es músico va a tocar en cualquier instrumento, ya sea uno básico, intermedio, uno profesional, vas a seguir tocándonos. Entonces, en esta última parte, o sea, de repente, ¿no? No hay que... Hay que sacarse de la mente eso, ¿no? Que con un instrumento profesional, de repente, voy a tocar bien y todo. Claro, poco a poco es cuestión de motivarse, o sea, superarse, ¿no? Pero, o sea, no hay que desmotivarse, pues, no hay que decir, no, no voy a poder, mi requinto es uno básico, mi requinto, mi requinto de repente, este, no funciona, no sé. O sea, dicen, ¿no? No llega a esas notas, así, pero es poco a poco. Y, pues, con la perseverancia y con la práctica es lo que vas a mejorar también, ¿no? Bueno, acá dejo este video, suscríbanse al canal de YouTube, voy a dejar este video también en Facebook. Estamos en YouTube como Requinto Andino Producciones y, pues, en Facebook como Requinto Andino, clases de requinto. Y, pues, también no se olviden, estamos dando clases de requinto, cursos desde el nivel básico, intermedio, avanzado, curso plus, curso de segunda guitarra, tanto virtualmente a nivel nacional a donde estés. Ya tenemos material preparado para poder enviarte y trabajar con ello, ¿no? Y también lo que es este, presencialmente, estamos acá en Cusco, estamos en Calle de Lla Vista, los que de repente desean ubicarnos, buscarnos. Estamos acá en Cusco también, presencialmente se puede organizar algunos cursos. Ahora, de repente, que estás buscando un requinto, una guitarra, también estamos dando a la venta, pues, nos puedes visitar, nos puedes llamar, ahí les dejo siempre mi número, 918-294623. Y, bueno, que tengan un buen día, una buena tarde, hasta la próxima.